Cuando tú pronuncias su nombre, cosas poderosas suceden. ¿Escuchas perfectamente bien y no oías nada? ¡Guau! ¡Dios lo sanó! Puedo caminar, puedo brincar. Las radiografías me diagnosticaron, picos para arriba, picos para abajo. Eso no lo podía hacer. Totalmente me sañó el Señor. ¡Dene un aplauso a Jesús! Pues yo tenía una hernia aquí, de hecho no me podía apretar. O sea, yo ahorita lo puedo apretar. Y me fui a hacer análisis antes. Eso pasó el miércoles, pero yo no le dije nada al pastor porque yo quería corroborarlo. Y fui y me hice una radiografía y no sale nada en la radiografía. Se trata de Jesús. Se trata de Él. Solamente de Él. Él es el que hace los milagros. Él es el que sana. Él es el que transforma. Él es el que hoy te dará tu milagro. ¡Recibe tu milagro! ¡Recibe el milagro ahora! ¡En el nombre de Jesús! Hace poco estuve investigando sobre el déficit de atención con hiperactividad. Desde chiquita sentía que percibía el mundo diferente a como la gente la percibe. No podía concentrarme en más de una sola cosa a la vez. Tú dices que ahorita sientes como si hubieras despertado, como que ves todo más claro, como que percibes lo que no percibías. Sí, ahorita que estaba escuchando los testimonios y escuchaba el piano y la guitarra y la gente aplaudir. ¿Eso antes no lo podías hacer? No, antes hubiera escuchado solo el piano o solo los testimonios. Los movimientos naturales a mí me daban dolor. Yo vivo con dolor. ¡Vivía con dolor! Recibí tres balazos. Destruyeron mi pierna. ¿Destruyeron tu pierna con esos tres balazos? Lo creo, Señor. ¡Creo en la gloria de Dios! ¡Wow! ¡Él no podía hacer eso! ¿Qué cree usted que pasó? Que Jesús me sanó. ¡Wow! ¡Amén! ¡Jesús sana el cáncer! ¡Siente tu mejor aplauso al Rey de Reyes! ¡Al Señor de los señores!